Fue difícil porque, a ver, mis padres siempre me han apoyado en todo. Al principio costó porque tenía mucho miedo de qué es esto de fotografía. Claro, es algo que a mí también me da un poco de reparo porque no sabes a dónde vas a acabar. No tenía muy clave mis metas, obviamente no sabía nada, claro, no sabía nada. Solo que veía reportajes y cuatro cosas. En realidad no sabes nada hasta que entras aquí, estudias, conoces a profesores, a gente y poco a poco te vas culturalizando y ya sabes por dónde vas a ir. Al entrar aquí pensé, bueno, tengo creatividad, la puedo sacar mediante fotografía, todo lo que quiera. No tengo límites con la fotografía, es lo que pensé. No tengo límites. Entonces yo la rienda suelta a todo lo que hago. Yo cuando estaba estudiando esta carrera me especializé en moda, fui haciendo reditoriales y pensé, bueno, una vez salga de aquí no me voy a dedicar a esto. Difícil porque al principio probablemente no te conoce nadie. Entonces gracias a las propuestas que IDEP me mandaba, encontré una que fue para hacer unos estudios y dije, oye, me voy a apuntar a trabajar aquí. Y fue entrar y, oye, estoy trabajando, estoy bien. He sido muy solitario trabajando por antecedentes de trabajo y eso. Y aquí me costó mucho trabajar en equipo, siempre he sido algo como, algo muy mío. Y aquí, pues, con compañerismo, amigos, poco a poco, el trabajo en equipo va a tener sus recompensas. Y eso es algo que me ha ayudado, donde estoy trabajando actualmente, en el estudio, que es trabajo en equipo constante. Es algo que te enseñan mucho aquí, que es, es decir, nunca seas una persona muy egoísta, en plan, esto es mío. Para una persona que quiere estudiar fotografía, lo que dirías es que suelte la imaginación, que no, que no te, es decir, que no se ponga límites uno mismo, vívelo, vívelo, no te amargues, es decir, porque hay momentos que siempre te hundes, pero luchas al final, tienes tu recompensa y, sobre todo, lo que tienes es la creatividad máxima, es decir, no te cierres puertas. Es decir, el no siempre lo vas a tener.